Saludos y bienvenidos a Día a Día es Lunes y tenemos cosas que contaros para que os vayáis organizando. Por este sofá, como siempre, irán pasando los invitados para contarnos toda esa actualidad que acontece aquí en la ciudad licitana. Por supuesto, también vamos a tener reportaje de Teresa y Teresa es la encargada de contarnos qué nos tiene preparado porque hoy tiene que ver con los mayores, que ella me lo ha chivado y a mí. Así que le preguntamos a Teresa, que la tenemos casi preparada para que nos diga. Teresa, ya les he dicho que tiene que ver con los mayores, pero cuéntanos qué nos tienes preparado. Saludos, Miriam. Comenzamos la semana y la comenzamos a lo grande. Y es que hoy nos hemos venido hasta el Ayuntamiento de Elche para hablar de la primera escuela de verano para mayores. Mira, yo la tengo aquí. Así que hablamos hoy, hablamos concretamente de esto, de todas las actividades que se van a hacer, cómo surge esta escuela de verano y sobre todo de qué días a qué días se extiende la escuela de verano y también cuándo nos podemos apuntar. Porque hoy mismo han abierto el periodo de inscripción. Para ello hablaremos con la concejala de mayores Puri Vives. Así que nada, yo me quedo por aquí mientras tú vas haciendo tus entrevistas porque está a puntito de venir. Así que nada, en un momentito nos vemos. Pues seguimos aquí en día a día y hoy voy a empezar con algo que pasó el sábado. Bueno, os tengo que decir que llevo unos meses ya metida en esto y es que después de tres años sin proclamación, sin elección de damas y reinas de las fiestas de Elche, por fin este 2022 volvemos a estrenar reinas y damas de las fiestas de Elche. Pues bien, esto ha sido todo un proceso y he de contarles en primera persona que he tenido la oportunidad y la gran suerte de ser jurado infantil. Yo fui la encargada de tener que, junto a mis compañeros, de tener que elegir quiénes eran las damas y la reina infantil. Por otro lado, también había un jurado compuesto por otras personas que dedicaba y se dedicaba a eso, a elegir a las damas y a la reina mayor. Estamos aquí viendo a la reina mayor, es Salva, y bueno, esto fue justo el momento de la elección, así es como nos recibía, bueno, increíble, con esa emoción que todos lo hemos vivido. Pues bien, 1.800 personas estuvimos en el parque municipal de Elche para disfrutar de esa elección y ahí es donde nosotros, el jurado, hicimos nuestro fallo. Y quieren ver lo que sucedió, pues yo les dejo con las imágenes. Son designadas reinas y damas mayores e infantiles 2022 de Elche. Dama infantil. Carmen Tortosa Cañada. Dama mayor 2022. Clara Sanz Muñoz. Comisión Ángel de la Guarda. ¡Aplausos! Dama infantil 2022. Monser Irene Botías Antón. Noelia Jiménez Mateu. Monserratia Gilabé. Dama mayor 2022. Dama mayor 2022. Dama mayor 2022. Irene Botías Antón. Comisión Perleta Maitino. Reina infantil de las fiestas de Elche 2022. Julia Moreno Guerrero. Comisión Alboros de Romador. Comisión Alboros de Romador. mil veintidós, Alba Berenguer Cobes, Comisión María Auxiliadora. ¡Ahora sí! Felicitación a nuestras nuevas reinas y damas dos mil veintidós. La tienen que hacer las reinas y damas dos mil diecinueve. Que han tenido... 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 ¡Gracias! 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 Sí, lo hemos dejado para que nos acompañe durante toda la andadura nueva en tele. Y bueno, vamos contigo porque hablábamos... Yo es que soy muy de pañuelos, Paco. Ahora yo también soy muy de pañuelos. Nos lo hemos intercambiado. He hablado de cosas que has llevado a cabo, como el homenaje a Miguel Hernández en el que pude asistir, y la verdad que fue estupendo. Pero ahora viene otro homenaje. Y ahora sí que he tenido oportunidad de tenerlo aquí y te he dicho ¡Anda, Celia, hazme el favor, vente por aquí y nos lo cuentas! Así que cuéntanos de quién se trata. Este todavía te llega un poquito más si cabe. Mi padre, el poeta Ramón Alarcón, pues vamos a celebrar su cumpleaños por todo lo alto. Él nació el 7 de junio y este 7 de junio en la CAM le vamos a recitar, a cantar, a bailar sus poemas. Todos los versos que se reciten ahí son de autor de mi padre, el poeta Ramón Alarcón. ¿Son todos sus poemas? Es decir, todos no, algunos, me imagino. No, no, todo lo que se recite va a ser de él, porque hay gente que ha escrito, cuando él murió, muchos poetas de Elche le dedicaron elegías y hay mucho sentido. Yo lo he ido publicando, yo publico mucho en Face y ahí los he ido, algunos lo sé, como el de Dolores Sánchez Guardiola, una pintora que murió hace unos años, que yo la quería mucho, que es una gran pintora. Milagro Román, pero que Milagro Román va a estar en el acto de mañana, cantando una poesía de mi padre que se titula La canción del invidente, que ella le puso música, porque va a ser después de que alguien nos cuente algo que pasó hace 40 años, por lo que está muy agradecido a mi padre y que quiere contárnoslo, aunque se emociona mucho, no sé si será capaz de contarlo, pero lo va a intentar. Está ensayando con nosotros para perder el miedo escénico, porque mi grupo Animal Grab ya está acostumbrado a subir al escenario. Tenemos al niño de Elche en la pantalla, porque en el... No me lo digas que vas a contar con el niño de Elche, qué bonito. Bueno, en diferido, porque él grabó un poema de mi padre al que le puso música, porque no hay nadie que ver, musique los versos como el niño de Elche. Increíble, es cierto. Lo siento por todos los demás. Yo le oí cantar qué lástima de León Felipe en el Gran Teatro y ya ahí me conquistó para siempre. Y le gustó mucho los poemas de mi padre. Eligió uno, la verdad está en la tierra, y lo vamos a volver a poner como lo pusimos en el Gran Teatro en el Centenario. Ana María Drag también aprecia mucho a mi padre, lo ha querido mucho, le ha hecho entrevistas, iba a recitar un poema muy cortito, pero con esa intensidad y esa profundidad que tiene su voz, que merece la pena escucharla. Y luego ya pasamos a todo en directo, versos del primer libro, del segundo y del tercero. ¿Te ha sido difícil elegir esos versos? ¿Con quién te quedas? ¿Con qué hijo te quedas? ¿Con qué hijo te quedas? ¿O qué dedo te cortas que no te duela? Sí, pero todo ha ido surgiendo y según las personas que vayan a recitar, luego tenemos un acompañamiento de lujo porque tenemos un pianista como... ¿Campello? ¿Esta vez es Campello? ¿Es Campello? No, no, no. ¿Este es otro? Es Pablo Ruz. ¡Anda, no me lo digas! Bueno, pero es que yo desconocía que Pablo Ruz tocaba el piano, fíjate. Es que no toca porque él no necesita ni partituras. El último día que ensayamos, Milagro Román le enseñó un poco el poema de mi padre y los acordes que compuso ella y al momento estaban compenetrados. Una faceta que desconocía y que me sorprende. Sí, yo lo he recurrido muchas veces a él en el teatro porque él no necesita partituras. Va y enseguida te pone una música ideal a cada momento y en cada situación. Y además también me va a acompañar en el poema que él lo conquistó mi padre porque cuando yo, unidos en la muerte, para él, a partir de entonces, él se rindió a los pies de mi padre, me ofreció el gran teatro, cuando el centenario hicimos allí el homenaje. Bueno, el año del centenario fue un año muy especial porque estuvimos desde enero a diciembre haciendo actos y en todas partes estaba porque mi padre tiene siempre, como una vez me dijo, yo digo muchas veces, que mi padre siempre tiene un poema para cada ocasión y para cada causa. Y el otro día una persona que yo quiero mucho lloró y entonces el poema se llama Tu llanto y dice, no te avergüences mujer si el llanto moja tu rostro. Y ya, el que quiera oírlo entero, que vaya mañana día 7 a la CAM y lo escuchará. Sí, porque no hemos dicho dónde, es día 7 y a las 7 de la tarde en el aula cultural de la CAM, que además siempre tienen las puertas abiertas para aquí. Sí, además nosotros, mi grupo Animal Grand, ensayamos allí y estamos muy agradecidos. Yo empecé en el teatro para adultos porque yo he estado muchos años con los niños. Empecé en el aula de cultura de la CAM, estuve 15 años allí, luego hubo un parón y hemos vuelto nuestros ancestros. Y todas las semanas, los jueves, como desde el año 2000, estamos allí ensayando y cuando hay que hacer algún extraordinario, pues me hacen el favor de dejarme que vaya otro día. Es puertas abiertas, sin invitación, entrada libre, hasta aforo. Hay que decir que el aforo se llena rapidito. Sí, hasta completar aforo. Nos gustaría que hubiera sido un sitio más grande, pero el sitio es el ideal, porque yo lo quiero mucho. Tiene unos asientos estupendos y me quieren mucho. Y lo que les pido, ahí están a mi lado, Vicente Sanchis y Antonio Molina, que ya se jubiló, pero que cuando hay algo que necesito, ahí está para verme. Yo voy a aprovechar a la gente, porque yo no sé si han podido ver que nos está acompañando el cartel, pero realmente no era por poner el cartel. Yo quería que por primera vez Felicidad nos acompañase Ramón Alarcón, que nunca nos acompaña todo el rato a nosotras. Hoy lo hemos tenido aquí en el plato, pues esta entrevista que él ha podido estar presente y también era un pequeño homenaje que le queríamos hacer. Además de joven y guapo, porque mi padre y mi madre tienen fotos de esas que parecen artistas de cine. Para que luego digan que los artistas no eran guapos. Recordamos el día 7 a las 7, que es fácil, 7 de 7, en el aula cultural de la CAM. Y ha dicho que va a ser poético-musical. Sí, va a bailar también. Antonio Saez va a bailar el poema que cierra el acto, que es Los poetas no mueren, como escribió mi padre, porque el poeta no muere mientras se canten sus versos. Y ahí estarán sus versos recitados, cantados y bailados, para que todo el mundo recuerde siempre al poeta Ramón Alarcón. Pues fíjate, vamos a tener la oportunidad de poder escuchar sus versos, todo elegido de lo que dejó escrito Ramón Alarcón. Luego, por otro lado, la música del piano, que la pone Pablo Ruz. El baile de Antonio Saez, que además llevo muchísimo tiempo sin poder verlo. Sí, porque últimamente está tan atareado que esperemos que mañana sí que podamos contar con él. Además, esa poesía la hicimos en el Gran Teatro, cuando mi compañera, que es la tesorera del grupo Anemalgrá, Loreto Alemán, organizó un acto que se llamaba Los jinetes de Lorca. Entonces, había mucha gente recitando a Lorca y yo recité a mi padre, pero con una elegía dedicada a García Lorca. Pues va a ser, yo creo, un homenaje exquisito, que todo el mundo está deseando ver y el que no, ya le digo yo que si van, es que van a acabar con la otra. Y ahora que viene la playa, va a haber también un poema precioso. ¿De la playa? No, de Canto a Santa Pola. ¡Ay, qué bonito! Porque los ilicitanos, la playa de los ilicitanos es Santa Pola. Siempre ha sido Santa Pola. Pues una poesía preciosa. Santa Pola, sus barracas... Sí, así es. Pues invitamos a todo el mundo. Felicidad, muchísimas gracias por venir. Bueno, seguro que dentro poco te tenemos, porque ahora mismo viene final de curso. Yo no sé si habrá representación de teatro, pero yo ya te lo pregunto. No, ya ha habido. Ya ha habido. Es que ya no estoy en el cole. Ah, pues ya no soy verdad. Fíjate. He crecido, ya no estoy en el... Bueno, nosotros seremos eternas del colegio siempre. Lo que pasa es que este año se ha retrasado el Festival de Teatro Escolar. En vez de ser en mayo, empezaron con la clausura hace poco, que fue una clausura especial, porque el grupo que vino nos dio una lección en directo, en vivo y en directo de eso. Y nosotras, el año que viene en el festival, aunque no seamos escuela, como yo soy la secretaria de la Asociación de Teatro Escolar, también actuaremos en el festival allí en la tramoya. Ve, no iba yo mal en camina. Si es que al final... Lo que pasa es que este año no, pero al año que viene... Al año que viene sí. Al año que viene estaremos allí también. Pues nada, muchísima suerte para el homenaje. Y bueno, pues nos esperamos hasta el año que viene, nos veremos antes seguramente. Sí, sí, ya tengo fechas para después, para septiembre, ya tengo... Bueno, y en Tabarca tengo actos en julio, en agosto... ¿Ves? Los de septiembre para mí, que me he ido de vacaciones. Los de julio y agosto se los dejaremos a mi compañera, que viene para... No, lo de Tabarca corre, es radiomacuto, funciona allí de boca en boca, no hace falta... Darle tanta visibilidad. Pues Feli, muchísimas gracias por venir. Vale, gracias a ti. Y a la gente que nos está viendo, le voy a hacer una pequeña pausa, pero no se vayan. Bueno, pide un segundo, dime Feli. Bueno, yo siempre digo que el teatro es algo irrepetible, algo que hay que ver en directo, y por eso hay una frase que dice que un día puedas decir, yo estuve allí. Así que ir mañana a la CAM, el día 7 a las 7, para que podáis decir un día, yo estuve allí. Pues yo me la voy a copiar y a partir de ahora, cuando venga Felicidad Alarcón, voy a poner aquí abajo. Yo estuve allí. Nada, nos vamos a publicidad y venimos enseguida. Pues bien, ya estamos de vuelta y ahora sí que les tengo que dejar con el reportaje de Teresa, que ya lo contaba ella, que se ha ido a una escuela de verano, pero no a una escuela de verano cualquiera, sino que se ha ido a la escuela de verano de la tercera juventud. Y nos va a contar cómo va a ser, pues qué va a tener y quién la va a poder disfrutar. Teresa, cuéntanoslo todo. Saludos Miriam. Hoy volvemos con un nuevo reportaje y es que hoy hablamos de la primera escuela de verano para mayores. Y es que hoy mismo se abre el plazo para apuntarse. Para ello yo me encuentro muy bien acompañada y es que me encuentro con Puri Vives, concejala de mayores. Puri, muy buenas. Buenas a todos y a todas. Hoy hablamos de la primera escuela de verano para mayores. Cuéntame un poquito en qué consiste. Pues nada, esto consiste en una escuela de verano que se va a hacer en el centro de Cicibio Cadalys, conocido Mailongo. Empieza el 4 de julio hasta el 29 de julio. Son distintas actividades. El horario todos los días va a ser del 9 y media de la mañana a 12 y media de la mañana, con distintas actividades. Entonces, así que esto empieza el primero de la mañana, que se dejen la comida, se lo dejen todo preparado, porque van a tener lo que es un verano y sobre todo un mes de julio, que es cuando son las actividades, muy movido, muy movido. Muy movido y muy entretenido. Pues eso, llega el verano, más tiempo libre y qué mejor que hacerlo, pues eso, ¿no? En la escuela de verano, conociendo también gente. Has mencionado, Puri, actividades. ¿Qué actividades podemos encontrar? Pues, por ejemplo, puede estar los ejercicios biosaludables, que en esta ocasión, en medio de hacerse en el centro, o se trasladarán a parques municipales, en la zona biosaludable que hay allí, donde el monitor les enseñará a poder manejar esos aparatos biosaludables, a parte de más ejercicios que van a hacer allí mismo, está el Tai Chi, que es muy demandado por ellos. Se van a hacer manualidades, se van a hacer visitas culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Va a estar muy bien, con charlas temáticas, a los que se apunten, porque la verdad que va a ser, como he dicho antes, un verano muy movidito, un mes de julio, que esto con muchísimas actividades. Una infinidad de actividades para eso, para que lo pasen bien y también, pues, para compartir tiempo juntos, es muy importante, ya no solo mayores, cualquier persona, compartir experiencias, actividades juntos, ¿no? Es que la diferencia de una actividad normal, que esto que tú te encuentras y es una hora, esto, como bien dices, es una escuela de verano, entonces empiezas a las 1 y media y se terminan a las 12 y media. Entonces, son tres horas largas, con distintas actividades, que quieran que los grupos, esto, ya empiezan a conocerse, empiezan a formar lazos. Y yo creo que esto que va a estar muy bien y va a estar ameno. Bueno, aparte de que, aprovechando también, sobre todo, las personas mayores que tengan nietos a su cargo y que coincida también con su escuela de verano, pues, mira, lo tienen esto bien, porque, sí, porque aparte dejan los nenes, como suele decir, en su escuela de verano y ellos se van a la suya. O sea, aparte de que está, para toda la persona mayor, como ya habían dicho antes, a partir de 60 años. O eso, explícame un poquito, Puri, los requisitos. ¿Por qué es tener 60 años y qué más? Tener 60 años, más de 60 años y está empadronado o empadronada en el... Es sencillito. Es sencillito. Apuntándose esto a la página de esto del ayuntamiento, www.es, pinchando esto políticas y esto políticas de mayores. O, si no, bien, y no, como decimos, nosotros solemos facilitar la inscripción a la persona mayor. O que es un formulario en línea muy sencillo, pero si ellos ven que tienen la mínima dificultad, que se acercan a toda la concejalea, a la calle MNPLA, yo número 2, o que nos llamen por teléfono. Y nosotros, como siempre, eso lo facilitamos y le hacemos la inscripción. ¿Y lo pueden hacer desde ya? Porque hoy mismo se abre el periodo. ¿Hasta cuándo? Desde hoy, si no me equivoques, desde hoy hasta el día 23. 23 de junio. Desde hoy mismo hasta el día 23 de junio. En el momento de tener el plazo, llamaremos personalmente a las personas que han anotado a la escuela de verano. Y nada, pues nada, ponerse la pila a disfrutar y a pasárselo bien. Puri, ¿los mayores te pedían esto? ¿Querían algo así este verano? No, ha sido una idea nuestra. Ellas están pidiendo sus actividades, que por cosas de biblioteca prácticas no se han podido hacer. Van un poquito lentos, sí que les adelanto que esto que dentro de poco sacaremos lo que es el paquete de todas las actividades hasta final de diciembre, para que ellos se puedan apuntar. Entonces, por lo menos esto, que no estén inactivos, que ellos nunca están inactivos, pues se nos ocurrió la escuela de verano. Yo te iba a decir, ellos nunca están inactivos porque desde la Concejalía de Mayores estáis siempre sacando cosas nuevas para ellos, o sea que no hay tiempo de descanso. Hombre, lo que procuramos en esto en la Concejalía de Mayores, aparte de las actividades que por sí tiene la Concejalía, pues esto es trabajar la cabeza, como digo yo, para que no se hagan cosas siempre iguales. Que tengan ellos un aliciente para decir, mira esto es diferente, me apetece, voy a hacerlo. Y la verdad que esto en ese sentido, la Concejalía tiene el equipo muy bueno. También tú has dicho la clave, que no se haga monótono, ¿no? Que no sea siempre lo mismo, que también sea una actividad para que la cabeza vaya trabajando. No, lo que estoy preocupado es que ellos la cabeza la tienen muy, trabajan mucho. La verdad que yo estoy encantado con ellos, como yo digo, ellos son muy niños, estoy muy encantado con ellos y da mucho gusto trabajar con ellos, la verdad que sí. Puri, pues con eso nos quedamos, muchísimas gracias. Yo no me apunto porque es que no puedo. No, pero sí, tu mamá o tu papá o tu abuelita o familiares, pues lo podéis trasladar, así que os invito a todos. Gracias, Puri. Gracias a vosotros. Pues nos vamos hasta la parte final del programa y me voy a despedir con más entrevistas y tenemos algo que contarles. Ya sabemos que el público elicitano es, bueno, solidario no, súper solidario. Pues bien, venimos a pedir su colaboración, aunque esto ya se conoce. Es su 20 edición de esa cena solidaria y estamos hablando de la cena solidaria que realiza el Club Rotario Elche y Lice. Qué nombre más largo, pero creo que lo he dicho bien. Pero mira, mejor voy a pasar a presentar a su presidente y a su expresidenta, que está con nosotras. El presidente primero, Jesús Valero, bienvenido. Hola, buenas tardes. Te acompaña Ana Maruenda, expresidenta y, por supuesto, está metida en la organización, porque aquí los presidentes se llevan muy bien todos. Así que bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Nos llevamos fenomenal. Fenomenal. Bueno, hay que decir que sois Club Rotario Elche y Lice. Bueno, Rotario y Lice, creo que os conocen así. Sí, sí, el nombre oficial es Rotario Club Elche y Lice, pero bueno, hay otro club en la ciudad que es el Rotario Club Elche. Entonces, para diferenciarnos en cuanto al nombre, no en otra cosa, sino que tenemos una relación excelente y colaboramos en un sinfín de actividades, pues, de hecho, nuestra web es Rotario y Lice. Vale, pues entonces creo que lo hemos puesto todos bien. Hay que decir que tenéis vuestra vigésima edición de esa cena solidaria. Bueno, ya he dicho que es el momento de adquirirla si quieren, pero que está la cosa así efervescente. Es decir, cuéntanos. Sí, bueno, como tú bien decías, llevamos ya 20 ediciones. Hemos tenido ahí un salto por tema de pandemia. Evidentemente fue imposible. Y este año, pues, hemos retomado y creo que lo hemos retomado nosotros con muchas ganas, pero es que el público también, porque en este momento creo que llevamos más de 300. Estamos por encima de los 300 comensales más. Pero vamos, que cualquiera que quiera montar una mesa de 10 comensales es más que bienvenido. Hay que decir que, claro, dirás, 300 y todas se van a meter muy fácil en el huerto del cura. ¿Cómo no? Sí, es nuestro... Creo que todas han sido en el huerto del cura. Que las que yo recuerdo... Bueno, sí, cambiamos en ifo una vez. Cambiamos en una una ifo, quedamos demasiados. Pero bueno, tradicionalmente lo hemos hecho en huerto del cura, pues porque, bueno, es un sitio también emblemático de Elche. Siempre han sido allí. También hay que decir que la organización del huerto del cura, pues, se porta muy bien porque hace una cena bastante buena a un precio muy asequible. Con lo cual, pues, gran parte del billete del ticket de entrada va íntegro a la causa solidaria, ¿no? Es un momento de... A la gente nos gusta cenar bien y nos gusta comer bien. Y la verdad es que en el huerto del cura, quien diga, a lo contrario es que miente. Se cena y se come maravillosamente bien. Entonces, claro, un momento de ir a cenar bien, de decirlo, lo comparto con mis amigos, montamos una mesa de diez, encima sé que mi dinero va a parar a un fin solidario, a un fin benéfico. Pues, oye, ¿qué más se puede pedir? Y además el marco es incomparable. Incomparable. Al ser en junio, cuando lo hacemos en marzo, lo hacemos en el salón dentro, interior, en el salón invernadero, pero ahora en junio lo hacemos al aire libre. Entonces, va a ser, sí, sí, en los jardines y va a ser maravilloso porque el jardín es una maravilla y luego además hay que decir que la cena, intentamos que sea una cena muy divertida, muy dinámica, que la gente quiera venir, quiera repetir, tenemos música, tenemos luego una rifa solidaria que sinceramente quiero dar gracias a todos los patrocinadores. Eso, muy importante. Porque tenemos unos regalazos, vamos, importantísimos, por valor de más de 10.000 euros en lo que es la rifa y hay que decir que además luego la gente se anima y participa mucho de la misma y es una gran parte del beneficio lo que sale de esta rifa. Por lo tanto, no solamente es la cena, sino que hay que contarle a la gente que también mucha gente ilicitana, sobre todo empresas ilicitanas, que hacen donaciones para que se puedan rifar, se puedan beneficiar y así también ese dinero va a parar directamente al fin de solidario, que se dice pronto lo que queréis hacer. Este año va para Cruz Roja, pero para una cosa muy concreta. Sí, este año va para Cruz Roja, para la adquisición de un vehículo adaptado. Evidentemente nosotros no vamos a llegar a poder chufragar todo el vehículo, ¿no? Bueno, el comité organizador discrepa. Vamos a intentarlo. El comité organizador es de tal nivel que somos capaces de llegar a unas cuotas muy altas, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer una gran cena y vamos a tener un... el beneficio previsto va a dar para mucho, ¿eh? Va a dar para mucho. Yo sé que todos los años siempre buscáis un gran beneficiario, ¿no? Que esta cena... y habéis hecho cosas muy grandes. Bueno, Ana, ¿puede contar? Realmente en Rotary cada año intentamos detectar cuáles son las necesidades que hay en nuestra ciudad y vamos cambiando un poco el foco. Fundamentalmente la decisión depende del presidente y del comité organizador. Este año Cruz Roja transmitió unas necesidades muy particulares de este vehículo, además un vehículo adaptado, pues para que personas de movilidad reducida puedan participar también de las actividades que hace Cruz Roja, pero vamos, hemos tenido, digamos, un abanico de proyectos de todo tipo, desde el comedor social de Altafuy con el que seguimos colaborando de manera regular, pues que todos los domingos seguimos dando un arroz solidario allí, hemos participado con Proyecto Hombre, hemos participado con Cáritas, en fin, cada año, digamos, que dejamos que el presidente, pues un poco dé varias ideas y entre todos se vota, pero es verdad que es una decisión que es muy presidencial. Bueno, por lo que a mí me toca también estuvisteis con Aspanias. Efectivamente. Sí, también. Que también tenía que ver con vehículos. Un vehículo. Hay un vehículo de Aspanias que sigue circulando todavía. Sí, sí, sí. Y colaboramos en, no sé, no sé si fue una cena o la carrera, la 10K que organizamos también. O la carrera, la carrera. No me acuerdo exactamente, pero sí que fue una de las, que esas son las dos actividades que más beneficio generamos y fue para España. Y, de hecho, el proyecto, no solo hay proyectos puntuales o dedicamos un beneficiario para un proyecto, sino que hay proyectos que tienen continuidad. Te diría que en el comedor Altafuí, que ha mencionado Ana, este año vamos a dar alrededor de 6.000 comidas. ¡Hala! Se dice pronto. Los domingos. Los domingos no abrían y hace ya 7 u 8 años, no me acuerdo exactamente, los domingos se abre desde entonces y nosotros no solo sufragamos el gasto económico que supone ese día la comida, sino que además uno de los miembros del club ese domingo va a ayudar con su familia, con amigos. ¡Ay, sí me encanta! Sí, porque la gente del comedor tiene que descansar, no puede trabajar de lunes a domingo. Y me recuerda mucho a Cien de Gracias en Estados Unidos, que todo el mundo va a colaborar, a dar de comer sobre todo y además gente de toda índole. Y eso aquí en España no está tan implantado y oye, que lo implantéis vosotros me gusta muchísimo. Sí, el comedor ya 7 u 8 años. Sí, llevamos ya funcionando, además que un poco también hemos hecho esta labor de darlo a conocer y es verdad que ahora además tenemos sponsors que nos patrocinan regularmente, que nos ayudan con la comida, etc. Hay que tener en cuenta, para mí que es muy importante, que en Rotary somos todos voluntarios. Es decir, no hay nadie en la organización, a nivel del club, que cobre nada. O sea, lo hacemos de manera altruista, que damos nuestro tiempo y esto lo bueno para la gente que de alguna manera sponsoriza o nos ayuda con las cenas, que sabe que el 100% de lo que donen va a la causa social que se destine. Sí, fíjate que la última carrera la pudimos retransmitir en directo aquí en TLS, la Rotary, la 10K, Rotary, y ese iba destinado a Conciencia T que el viernes voy a estar con ellos. Correcto, sí, este año conocimos a Conciencia T, yo no tenía relación con ellos, lo conocimos en septiembre aproximadamente, nos presentaron varios proyectos y uno nos encajó. Y bueno, la verdad que ha sido, este año hemos dado un salto ahí cualitativo porque hemos pasado de tener una carrera, que era una carrera popular, a una carrera ya homologada dentro del calendario de la Federación Española de Atletismo. Esto ha supuesto más trabajo, por supuesto, pero también ha supuesto el tener más beneficio. Creo que ha valido la pena. Y está bien porque al final habéis patrocinado, es decir, ha ido en beneficio de Conciencia T que es un grupo de voluntarios jóvenes que al final hacemos cantera, que sí que hay muchos voluntarios, pero si nos tiramos a los jóvenes hay menos y hay que hacer cantera para el día de mañana. Sí, pero además es que el proyecto era enfocado a niños, es decir, lo que hemos hecho ha sido dotar un aula de los equipos informáticos necesarios para que luego esos niños después de la hora escolar, que necesitan esa ayuda, ese refuerzo, pues que pueda ser con unos estándares altos en cuanto a calidad. Y no solo eso, sino que además esos aparatos, las máquinas paradas no hacen nada todo el día, pues se van a utilizar en formación de adultos por la mañana, en clases de español, es decir, que creo que ha sido muy acertado el fin y Conciencia T, la verdad, yo tuve la oportunidad de una noche estar con ellos en el reparto de comida que hacen y un sábado por la noche, gente con 20 años repartiendo comida y recogiendo las cosas hasta las 12 de la noche, hay que darles un aplauso. Sí, sí, pero totalmente para que lo digan que los jóvenes no, los jóvenes también están, los jóvenes a tope. Sí, 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 los jóvenes sí. Lo que pasa es que solamente en televisión vemos... La otra parte. La otra parte. Tienen ahí el estigma y... Pero hay, en este caso, yo creo que es una asociación que, la verdad, que a nosotros, pues nos ha sorprendido y hemos estado con ellos en este proyecto, pero vamos, le hemos dedicado mucho tiempo y ha valido la pena. Bueno, pues antes de despedirnos, tenemos que recordar cómo lo pueden hacer, es decir, toda esa gente que quiere apuntarse a la vigésima cena solidaria de los Rotari y Lice, qué puede hacer, ¿no?, qué puede hacer para ahí. Bueno, puede contactar con nosotros en info, arroba, rotari, Lice, con dos L's, punto o RG, nos dejan su dato, su teléfono y de inmediato nos ponemos en contacto con ellos. Sí que es verdad que tiene que ser casi ya, porque es el viernes y el jueves no podemos cambiar números de comensales en el hotel, no nos van a poner muy buena cara, pero hasta... Alguno puntual, pero bueno, hasta miércoles vamos a tener la inscripción, digamos, abierta. A partir de miércoles, bueno, pues siempre habrá alguna pequeña excepción que se pueda hacer, pero es verdad que tenemos que ser rigurosos para que luego la cena salga bien, porque hay que organizarla, pensar que ya somos 300 personas y cuantos más mejor, ¿no?, porque digamos que el fin lo agradecerá, pero al final pues tienes que organizarlo, porque no es un evento pequeño. Es muy grande, es un evento grande y de eso se trata, para poder tener un fin solidario grande y un objetivo grande, que es el que tenéis en este caso, ese vehículo adaptado para Cruz Roja, que entre todos lo vamos a conseguir. Así es que Ana y Jesús, muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Pues nada, nos veremos pronto porque yo sé que estáis trabajando mucho, así que nos vamos a despedir. Yo voy a hacer una pausa, no, yo ya me voy, que ya está bien, mañana más y mejor aquí en Día a Día, pero ya saben que mañana tenemos queridos docentes, así que no se pueden perder porque es un programa muy especial en el que vamos a hablar de la nutrición, qué importante la nutrición para todos, así que un besito. Chao, mañana nos vemos. Chao, mañana nos vemos.